Buenas noches de humor para contarte todas las propuestas que hay en la zona norte en este caso porque ya está con nosotros Leo Vicioli, él es cómico y estandampero, ¿no? Así dicen. Leo, un placer, bienvenido al Living. Gracias, Antonella, gracias por la invitación a vos y a todo el canal. Un placer. Bueno, a ver, Leo, ¿se viene este show arrepentidos de matarte de risa? Correcto. ¿Cuándo? Contame. Bueno, vamos a estar en zona norte el sábado 4 de mayo en el Teatro Núcleo, esto es Maipú 3143, Maipú y Borges, un muy lindo teatro. Muy de nuestro barrio, muy de Vicente López, a las 21 horas, haciendo un show de humor para toda la familia. Pueden venir chicos menores de 12 años, de hecho no pagan entrada. Bien. Lo pueden disfrutar en familia y, bueno, nos gusta... ¿Por dónde va la línea del humor que ustedes transmiten? Bueno, justamente, nos gustó hacer un mix para no hacer el stand-up muy clásico que quizás hay gente que todavía no sé si tiene tan claro el género. Sí. Entonces hay una mezcla de sketch, de personajes, de humor, de interacción con Andrés Correche, que es el otro protagonista. Bárbaro. Y después sí, hay dos monólogos de stand-up más clásicos, pero que van también por una línea del humor cotidiano, rayando mucho el absurdo, el juego de palabras, un poquito de todo. Bueno, ¿por qué arrepentís de matarte de risa? La verdad era la palabra de moda. Dijimos, a ver si... O sea, ya que no estamos en los cuadernos... ¡Ah, qué buena! ¿Cómo podemos hacer para, no sé, arrastrar algo? Arrepentidos. Y metimos ahí el hashtag, viste que hoy es todo re, soy de todo... Y fue por ahí. Aprovechando, ¿no? Por ahí. Que es lo único, porque en realidad una de las cosas que nos caracteriza es no hacer ni humor negro, ni humor político, ni nada por el estilo, porque... La gente va a distraerse. Digo, hay tantas cosas para reírse, ¿por qué complicarse la vida, no? Así que bueno, contento. También me alivió mucho que se haya ido el especialista de moda, porque me ve a mí y le da una seren. Digo, me ve y se muere. Yo voy a pasar a Valeria Masa, todo, digo, y ahora voy yo. No, 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 yo me... se muere de acá. Tuve muy malas experiencias con los astres. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Y el sastre de mi barrio como que no me quería reconocer nunca, porque me decía, si te he visto no me acuerdo. ¡Ay! En el show empeora. Chicos, a ver, para la gente que por ahí está del otro lado y que, bueno, el stand-up se viene ubicando, va, se ha ubicado bastante en lo que es el humor, pero quizás también más por el lado de la juventud. La juventud está más con el stand-up La gente mayor busca quizás el humor clásico ¿Qué es el stand-up? ¿De qué manera llega para que la gente comprenda? Bueno, digamos que el stand-up En realidad es un género en sí Que acá arrancó como muy under Pero que por ejemplo en Estados Unidos tiene muchísimos años Grosos como Eddie Murphy Arrancaron haciendo stand-up Digamos que el stand-up Es en realidad La premisa del stand-up es reírte de tus problemas Es como que haces una catarsis humorística Y el éxito está dado En que la gente se identifique un poco con tu desgracia Y es básicamente eso Reírnos es más barato que el psicólogo Y que la gente se siente identificada Más ahora que sube todo Ya subió el dólar de nuevo Bueno, de hecho le dije al psicólogo Doctor, estoy soñando con dos billetes de 500 pesos todas las noches ¿Qué puede ser? Y no sé, mil pesos me dijo Chicos No sé si esto me va a restar público Me va a sumar Estoy nervioso ya Bueno, a ver Recordemos la fecha El sábado 4 de mayo en el Teatro El Cubo Que está ahí en Maipú 3143 ¿Las entradas cómo las adquieren? Bueno, en las entradas El Teatro Núcleo tiene su propia página de Facebook En la página de Facebook de Teatro Núcleo Buscan nuestro afiche, nuestro flyer Hay un link en el cual pueden acceder para comprarlas vía web Y si no en la boletería del teatro Que es todas las tardes Desde las 5 a la tarde está la boletería habilitada Hay anticipadas promociones de 2 por 400 Ah, bárbaro Sí, al paso que vamos van a ser 3, 4 dólares, chicos Claro Viste que era de buena suerte tener un billete de un dólar en la billetera Bueno, ya está Tenés que ir para el camión de caudales atrás Ahora lo ocupás al billete Está complicado No te queda otro, lo vas a cambiar directamente Así que bueno, chicos, una hamburguesa menos y vengan a reírse Porque digamos que es una buena terapia Es más saludable, tal cual A ver, Leo, ¿cómo surge tu iniciativa por el humor? ¿Es de chico? ¿Es de hace poco? ¿Qué fue lo que te llevó a decir? Bueno, a ver, arrancamos con un número Claramente el que hace humor Ah, yo creo que talento tiene Porque yo te cuento un chiste y te dormís No, no Mirá, nosotros también con Andrés A lo largo de después de haber llevado la carrera adelante Empezamos a dar cursos Y muchas veces hay Porque incluso el stand-up está Hasta, te lo sugieren terapeuta, por ejemplo Justamente por esto que te decía de la catarsis Y aprender a reírte de uno Y justamente nos pasó de que venga gente que diga No, no, pero yo no voy a reír a nadie Y eso ya lo hizo reír a un par que estaban ahí Sí, todos tenemos el humor Y la creatividad es algo que es desarrollarlo Digamos, es hemisferio izquierdo Una cosa que me pasó muy loca de una vez de haber ido a una charla Que después se transformó en una muy buena costumbre Y se hizo para tomar conciencia sobre el tema del autismo Usar una media de cada color Porque ¿quién te manda a usar las dos medias iguales? El hemisferio derecho Entonces, pequeños ejercicios que hacen que uno desarrolle la creatividad Que te desacartones un poco Y bueno, en realidad Era de los payasos de la clase del colegio Y arranqué en un programa de una radio también de Vicente López De signos Bueno, volver al barrio entonces Sí, sí, siempre, siempre Y bueno, así arranqué contando de los mismos chistes que conté durante la vida A los amigos Lo transformé en radio Eso fue creciendo Me fui tratando de especializar Haciendo cursos Yo había hecho teatro de chico Sí También Y bueno Y después empecé a escribir Escribí para un diariocito zonal Sí Está mal dicho diariocito Un buen diario zonal Un diario Porque si no queda como Queda despectivo y no lo es Todo el contrario Me dio un muy buen lugar para empezar Y de escribir Empecé a escribir monólogos Y escribí monólogos para otros chicos Sí Y después lo asocié con la parte de teatro Hice el curso Y bueno Y es como que Empezó a Me empezó a gustar Y a fluir Y a fluir Y la gente lo va transmitiendo Y esto va creciendo siempre Y se va haciendo con buena energía Y empezás a escribir el monólogo Y decís cuántos minutos tengo Y te ensayás el monólogo en el espejo Y empezás a actuar Lo empezás a rodar Tenemos la suerte con Andrés Correche De ya llevar tres temporadas en la costa Bárbaro Haciendo el show Y la verdad que Y bueno Y que se vengan varias temporadas ahí en el cubo Ojalá que sí Que hayan varias Bueno ya estuvimos el año pasado O sea que muy buena gente Fede y toda la gente del teatro Bárbaro Muy buena gente Así que bueno Nos encanta el lugar Los vemos a los chicos Entonces este sábado 4 de mayo En el Teatro del Cubo Ahí en Maipú 3143 Se viene arrepentidos De matarte de risa Leo un placer tener el ritmo Muchas gracias Gracias a vos Antonella A todo el equipo Gracias Un placer Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros